Tu no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Hizo que ellos no te podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente No hubo carros y su gente Y apellido y buen estatus social Y el humilde que ya viola Y sufre mucho en la dorada Nunca se obliga a que se quiere llamar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Y el que te besa la mujer es la realidad Mira para lo que quedé Mi pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darme cuenta Pero yo a veces despide Y te pido que me perdones Ay, 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 amor, no sé No juegue más con mi querer Ay, ay, amor, no sé ¡Una bullita me lo seguí! ¡Ya, ya, ya, ya! Hoy te deseo como nunca antes, por eso te pido, eres un chance Saca ahora mismo, tú piensas en mí, aparta el orgullo y regresa aquí De todos los días tú eres mi sol, si solo hay noches en mi corazón Vivir sin ti es un castigo, Disney Now vuelve conmigo Y si tú quieres salsa, sígueme, adolescente Ay, ay, amor, no sé, no juegues más con mi querer Y esto no es un juego Ay, Dios mío, mirándote a los Eres diferente y sé Te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa brisa que me anota Y tu forma de ser Te pareces mucho más en ti ¿Qué te pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Qué te pasa? A tus amigos yo les hablo de ti Y me soy yo nunca en tus palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Qué te pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Qué te pasa? Yo les hablo de ti Y me pensaba en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme mi amor, mi amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! 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 De, 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 de ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada de tanto estar sin ti se me olvidó querer Y nada, y nada soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerte de mí Porque nada quedó y ahora tan solo soy Y así yo me di ¡Una bulla paisa! No te puedo amar Ya no te puedo amar Muchísimas gracias de mi corazón Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no puede ser Volver a mi vida pasada y olvidar Y olvidar todo cuando sé Ya no te puedo amar No, 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 no No te puedo amar Hoy eres fuerte de mi corazón Ya no te puedo amar Mientras tuviste de empreciarte lo sentiste de tuerte a perder Y entonces aquel día lloraste que se fue Gracias por ver el video ¿Un abrazo? ¿Un abrazo? ¡Espera! 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 ¡No te puedo amar